La, 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 la Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Tuvieron todo Para oírme, guaracha Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo sí van a gozar Los invitaría a gozar Conmigo sí ¡Qué canta mi gente! ¡Ay! ¡Pero qué canta mi gente! ¡Pero qué canta mi gente! ¡Qué canta mi gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!